El día 10 de enero del presente año, en horas de la mañana, vecinos de Concepción Pinula se alertaron al ver un gran número de elementos de la Policía Nacional Civil, quienes se presentaron con orden de captura para tres personas y un vehículo, quienes según los agentes de seguridad habían atacado con arma blanca a dos personas en la noche del 31 de diciembre del 2011, del cual uno de ellos perdió la vida. Los detenidos son Santiago Victorio García, de 54 años, Mike Danilo Victorio Sumalé, de 18 años y Wilfredo Victorio Sumalé, de 34 años, a quienes se les acusa del crimen acontecido. Uno de los detenidos comenta que no sabía el motivo de su captura, ya que se dedicaba a la agricultura y cosecha de café. Al lugar se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público, quienes se encargaron de los trámites correspondientes para trasladar a los involucrados a torres de tribunales. Para San José Pinula, reporta Notivisión 42.